¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ejército de Infantería, ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos! ¡Saca el pecho! ¡Soldado Bicolta! ¿Qué novedad tenemos en el día de hoy? Permítete, la última novedad que he decidido, volveme un tomador de bestias. ¡Ah! ¡Domando bestias! Ese era un hobby que yo quería hacer desde muy hobby. ¿Verdad? Quería ser tomador. ¿Cómo empieza uno? ¡Levante las manos! ¡La otra! ¡Mire para arriba! ¡Brinque, brinque! ¿Es un ejercicio para empezar a domar? ¡No, para que vea que yo estoy domando! ¡Me está diciendo bestias! ¡No, pero no! ¡Ah! 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 ¡Aquí delante de mí! ¡Tomándome el pelo! ¡Mire! ¡Saca el pecho! ¡Arrrr! ¡Bestias! ¡Bestias, le dije! ¡Mire! 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 ¿Qué es, señor? No, la bella y la bestia. A ver, ¿usted de dónde va a sacar bestias? ¿Qué es eso? Este es con lo que yo domo las bestias. Pero, ay, los domadores profesionales tienen el látigo, señor. No, no, no. Cada uno verá según su presupuesto, mano. Yo apenas tenía... A ver, ¿qué experiencias tiene con animales? ¿Ha domado algún animal? ¿Ha hecho algo? Sí, 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 sí. Ya, pues los animales he ganado mucho. Yo, vea, gracias a una chivita me levanté como cinco viejas. Venga, ¿la chivita era acróbata? No, era rumbera. ¿Vas a seguir? No, mi tete. ¿En serio? ¿Qué ha hecho con perros, gatos o...? Ah, sí, en la casa, cuando yo era chiquito, cuando estaba aprendiendo, en la casa había una perra que llamaba Kuki, ¿sí? Esa era la perra de mi... No, no, eh... No, era mi perra. Venga, venga, pero ¿por qué tanto enredo? Porque es que me da pena decir la perra de mi abuelita, ¿cómo le ocurre? Bueno, ¿y qué pasó con Kuki? Sí, Kuki, yo le decía, ¡Kuki, siéntese! ¿Se sentaba? No, no, todavía no, porque yo no sabía casi en ese momento, pero al mes yo ya le decía, ¡Kuki, acuéstese! Y ahí sí le... No, no, tampoco, no, no, no. Pero yo insistí y como a los tres meses ya le decía yo, ¡Kuki, déme la pata! Venga, ¿y le daba la patita? No, no, tampoco no. ¿Usted era un mal tomador muy malo? No, no, es que Kuki era sorda, entonces yo no. Va a seguir. ¡No, mi tete! No ha hecho nada con los perritos, ¿sí ve? Nada, no ha sido capaz de tomar ni un perro, que es lo más fácil. No, cuando dile que tuve un perro, que yo a ese perro le enseñé a decir el propio nombre de él. ¿Ah, sí? ¿Cómo llamaba? ¡Guau! ¿Y con la grosería? ¡No, mi tete! ¿Va a seguir? ¡No, mi tete! A ver, diga pesca, ¿qué experiencia ha tenido con animales? Pues vea, aunque usted no lo crea, hubo un camello que ese sí no lo pude dominar. ¿Por qué? Porque era berraco, era de construcción, trabajé tres días y me echaron. Nunca ha hecho nada usted, señor. ¿Quiere una prueba fehaciente de que yo sí he hecho algo con animales? ¡Claro! El perro de la guardia, ese yo lo estoy entrenando. El negro de la guardia. ¿Es el negro el que mantiene de la guardia? Sí, sí, sí. ¿Es que está lleno de garrapata? Sí, sí, lo estoy entrenando yo. Usted no, pues me imagino, es perro perezoso, no hace dormir todo el día, no hace absolutamente nada. Sí, ya está entrenadito. Venga, ¿y qué le está enseñando usted? A ser teniente. No, no, mentira, 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 era una broma, mentira.